Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, chicas. Vengo aquí rumbo a Dólar General, nada más que quería grabarles un pedacito, chicas, aquí para que vean qué feo está el clima. Y pues por esas razones que uno se anda enfermando, cuídense mucho, chicas, abríguense bien. Y más para donde, en los estados en donde hay nieve, chicas. Entonces, ahorita aquí nada más está lloviendo, pero pues de todas formas, abríguense. Les digo, aquí vengo a Dólar General. Porque hay un glitch, chicas, que les quiero mostrar, no se los quiero dejar pasar. Entonces, pues, me vine bien abrigadita. Y pues aquí vamos llegando. Miren, no está tan lejos de mi casa, apenas iba saliendo de mi casa cuando comencé a grabarles. Entonces, miren, está bien cerquitas, entonces pues voy a grabarles rapidito el videíto para que pues aprovechen la oferta. Aquí voy llegando ya, chicas, ya voy entrando a la tienda. Y el glitch que les voy a mostrar nada más va a ser para las del sistema viejito, ¿ok? Por ahorita el sistema nuevo no está pasando. Bueno, chicas, la verdad es que yo extraño mucho, mucho estarles haciendo los videos. ¿Qué es esto? Ah, están, bajaron los precios. Bueno, les decía, yo extraño mucho hacerles videos. La verdad es que no me, no me encuentro. Hola. No me encuentro en mi casa enferma. No sé, chicas, yo extraño mucho venir a la tienda a hacer los videos. Bueno, miren, la oferta del glitch va a ser para el Tide, ¿ok? El que tiene el precio de $15.95. Yo voy a estar agregando este. Se me escucharon un poco agitada. Es por lo mismo, es que me cuesta un poco, ay, respirar por la nariz. Miren, este tiene 10% de descuento. Bueno, en este nos vamos a enfocar ahorita. Es el de 3.4 litros, 115 onzas. Voy a escanear igual para mostrarles el cupón. No tengo señal, entonces me va a tocar estar robándome la Wi-Fi. Déjenme entrar. Ahí está. Y aquí está el precio de $15.95. Y están estos dos cupones que dice, este primero de aquí es manufacturero, dice $6.48 en un Tide Pots. Bueno, ya entré mejor ahí el cupón. En un Tide Pots de $32 a $43 o Tide líquido detergente de 115 onzas. Entonces sería uno de estos. Pero tenemos otro segundo cupón que dice, compra uno, obten un 50% de descuento, ok. Entonces este es el cupón de la tienda. Y este otro de arriba es manufacturero, ok. En este voy a tratar de buscar el Downy del de $12.95, ok chicas. Vamos a agregar ese de $12.95. Que sería este. Este es de $5.40 onzas, ok. Quiero aclararles de nuevo que el glitch no está funcionando en sistema nuevo, ok. Acuérdense, las de sistema nuevo el día de hoy, ni mañana, ni... Bueno, puede que mañana funcione, pero los domingos es muy raro que pasen los cupones que nos acaban de poner. Miren, aquí yo checando el circular, me metí al circular. Aquí mismo, sin necesidad de agarrarlo aquí en la tienda. Y aquí dice, compra un Tide. Y obten este otro de 50% con cupón digital, ok. Pero les digo, se están aplicando los dos cupones digitales. Entonces, miren, lo que yo hice fue agregar los dos productos a la lista, ok. Ya estando los dos productos a la lista, ahí uno se da cuenta, si te califico o no, miren. Por el Tide, están pagando $12.38. Se les está descontando $3.57 por el Downy. Están pagando $3.56, se están descontando $9.39. Sí, pues en los dos, no importa en cuál se descuente más, en cuál se descuente menos, los dos, pues va a haber un buen descuento ahí, miren. Y se están aplicando los dos cupones digitales, ok. Se están juntando, chicas. Puede ser glitch, puede no ser glitch. La verdad es que, pues es que uno es manufacturero, el otro es de la tienda. Entonces, miren, cuando me voy aquí al total, ahí está $28.90, los descuentos son $12.96, que serían, pues, los, el cupón de $6.48 y la mitad del otro, ok. Te compra uno, el otro a mitad de precio, no sé si esto lo vayan a arreglar, pero al final, con todo impuestos, pagarían $18.90, con $9, perdón, $2.15 de impuestos, ok. Entonces, $18.90 menos los dos, $2.15 de impuestos, en si estuvieran pagando $15.94 por los dos, sin contar impuestos para las que no les cobren, o dividido entre los dos, $7.97 por cada uno, que igual se me hace un magnífico precio. Pues, lo estamos agarrando, este casi a mitad de precio, y este sí está saliendo a mitad de precio, chicas, ok, por si, igual gustan aprovechar, como les digo, ustedes sabrán, porque pueda que arreglen esto, pueda que no, como les digo, como es cupón digital, y es, eh, como es cupón de la tienda, y es cupón manufacturero, entonces, pues, por lo regular siempre se juntan, no es que sea un error. En sí, pues, no sé cómo lo ven ustedes. Ustedes déjenme saber por ahí en los comentarios. También otro producto, chicas, que pueden estar aprovechando a un super precio, va a ser el de los productos del Snowgo, del Purex, de, el, oh, bueno, ahorita están con un descuento de la tienda, y aparte de eso, pues, todavía tienen un cuponcito digital, ok, miren, voy a entrar al cupón de una vez, y les voy a estar mostrando qué productos están calificando, miren, el cupón es este de $1.25, en la compra de un y están pasando estos de aquí, miren, este precio regular de $4.75, ahorita por $3.75, este precio regular de $4.50, ahorita por $3.75, todos, sí, están en $3.75, ok, cualquiera de los que quieran aprovechar. A mí lo personal me gusta este, me encanta, me encanta este suavizante, igual si no quieren llevar este pueden llevar el old azulito, déjenme ver si hay aquí, porque luego ya ven que es raro que uno encuentre esos productos, porque aquí en esta tienda vuelan. Está bien surtida, miren, sí, está muy, muy bonita la tienda, muy surtidita, miren, déjenme les muestro qué bonita, la verdad se ve bien bonito que esté bien llenito. De hecho, me estaban comentando que esta es una de las tiendas donde les traen más productos, de los más grandes, pedidos más grandes. Entonces, miren, bueno, para este, déjenme escaneo, siempre hay que verificar que aunque veamos el producto ahí en el cupón que sí califica, siempre hay que verificar que sí califique, ok, precio de $3.95, ahorita por $3.75. Y está este cupón de $1.25 en la compra de uno, entonces $3.75 menos $1.25, nos quedaría por solamente $2.50 centavitos, y está excelente, bueno, en lo personal se me hace un excelente el precio a pagar igual si lo están necesitando en la semana. También otra cosa que les quiero dejar saber, el día de ayer, sábado, igual les estuve transmitiendo en vivo, me hicieron falta unas cosas, y sí vine por ellas a la tienda, chicas, sí las tenían en la tienda, y pues sí me las habían guardado, ya me conocen. También les mostré que iba a recibir reembolso en Shopmium, y pues hoy, hoy domingo como a las 3, 4 de la mañana, me llegó un, me llegaron unos correos, no se ve bien aquí, chicas. No se ve bien aquí, pero, de hecho, déjenme ver, no se ve la imagen, pero sí se ve el reembolso, ok, miren en Shopmium me lo reembolsaron hoy, dice que yo pedí el reembolso el 20 de enero, hoy estamos a 21, y pues ya, dice ahí, rebate procesado, ok, chicas, me lo procesaron sin ningún problema, ahí está. No sé qué estén haciendo mal, no sé qué está pasando con las que no les está reembolsando para aquí, para no hablar general. Quisiera que se comunicaran conmigo en privado, para que me muestren sus recibos, para que me muestren qué les dice Shopmium cuando suben, y que no les da reembolso, o de qué tienda lo hagan, bien importante, si quieren, no arriesgarse, igual pueden pedirlo nada más en estas tiendas de sistema nuevo, ok, subir sus reembolsos, hacer sus compras aquí en sistema nuevo, ok, subir sus recibos, perdón. Porque no sé si, pero me han dicho muchas de sistema viejo que igual si les reembolsa, entonces les digo, no sé qué esté pasando, puede que están subiendo los dos, solo recibo a las dos aplicaciones, que son Amazon Alexa, y que es Shopmium, por esa razón, no les reembolse, pero les digo, comuníquense conmigo, igual aquí en la descripción, pues dejo en los links para mis redes sociales, por si ustedes gustan comunicarse en privado. Y pues bueno chicas, solo quería mostrarles esta oferta, de lo del Downy y el Tide, y pues yo una vez aproveché para mostrarles el snowfall, porque les digo, no quería dejarlo pasar, ya mañana les voy a estar subiendo videitos, esperen Dios que, pues mañana ya amanezca un poquito mejor, para poder andar más acá afuera, grabando videitos, y pues si ustedes ya hicieron la compra del Downy y del Tide, mándenme las fotos, yo lo comparto a la comunidad, o si después de ver el video igual la hacen, pues igual déjenme saber chicas, para les digo, compartirlo en la comunidad, y pues los demás se animen, porque si es una buena compra, si es un muy buen descuento, estos son productos caros, y pues el precio a pagar, si está un poquito alto, la verdad, 18 ya conto de impuestos, pero igual, se está narrando más de 10 dólares, casi los 13 dólares, entonces pues si gustan aprovecharla, aprovechenla. Bueno, yo los dejo, cuídense mucho, bendiciones para todos, y nos vemos en otro videito. Bye.